El aparente éxito de las políticas de mano dura del gobierno de El Salvador causa sensación a América Latina y alienda a los promotores en materia de seguridad. Bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, el gobierno de Bukele arrestó a miles de personas según su discurso, todos pandilleros disminuyendo los altos niveles de violencia de ese país. Debido a esto, diferentes políticos en diversos países intentan imitarlo, ya sea para ser igual de popular o implementar las mismas políticas en sus gobiernos. En Perú, cuando el actual alcalde de Lima metropolitano fue elegido, muchos peruanos creyeron que se convertía en el Bukele peruano. La capital del país concentra un tercio de la población peruana, debido a esto se suele decir que es el segundo presidente del país. Sin embargo, desde que asumió el poder el 1 de enero de 2023 hasta el momento no ha tenido un logro destacable. En su lugar ha surgido un alcalde en la segunda región más poblada del país. Arturo Fernández es el polémico alcalde de Trujillo que acusa de corrupción a varios políticos y exalcaldes de la ciudad. Sin embargo, él tiene varios procesos abiertos por este tipo de delitos. También se ha hecho conocido por sus agresiones verbales, varias de ellas de corte machista. Hay gente que es muy lerda, muy lerda. No es cierto, tiene que venir el alcalde para que reciban una transmisión en vivo. Tiene que venir el alcalde para abrir la puerta. Tiene que venir el alcalde para decir a una a un campo deportivo, oiga, el campo deportivo no es de la junta de vecinos. Tiene que venir el alcalde para decirle a la gente, nunca te respetaron porque nunca compraron contenedores de basura. La ciudad de Trujillo es la capital del departamento de la libertad. Es la tercera ciudad más poblada del país con 1.111.300 habitantes en el año 2022. Está localizada en la costa norte peruana en la margen derecha del río Moche, en el Valle de Moche. El área metropolitana, de la cual forma parte, se extiende sobre un área urbana de 164 kilómetros cuadrados y está conformada por nueve distritos. César Arturo Fernández Bazán nació el 11 de mayo de 1966 en Trujillo. Estudió la carrera de medicina en la Universidad Carolina Praga y se especializó en ginecología y obstetricia. En 2018 postuló a la alcaldía de Moche con Alianza para el Progreso. No obstante, en una entrevista con Latina, reveló que fue expulsado del partido de César Acuña. En enero de 2022, el entonces alcalde del distrital de Moche instaló un huaco erótico del reino mochica de gran tamaño en la entrada a la campiña de Moche, en el Puente Santa Rosa. La escultura, que presenta un gran miembro viril, llamó la atención de los vecinos y turistas, incluidos niños, quienes se tomaron fotos. Otra escultura instalada es la de una mujer con sombrero y llevando alimentos en un plato grande. El alcalde de Moche, Arturo, consideró que representa un nuevo sector turístico. La propia comuna de Moche promocionó en su cuenta de Facebook, el huaco erótico a gran escala, nuestra cultura mochica por siempre y para siempre, señaló. Desde el primer momento, ha generado controversia en las redes sociales por parte de personas que afirmaron que se trataba de una obra erótica y hasta indecente. Los usuarios han destacado que gracias a esta estatua, el distrito de Moche se convierte en un atractivo turístico. Además, consideran que no tiene nada de malo mostrar esta réplica de uno de los cerámios de dicha cultura. Incluso la instalación de esta estatua en dicha zona se convirtió en noticia mundial y recibió la atención de diversos medios de comunicación por lo singular de esta obra. Sin embargo, solo dos semanas después, el huaco sufrió actos de vandalismo. El burgomaestre hizo un llamado a las autoridades ya que no había sido la primera vez que esta arquitectura sufre algún daño. Y es que a pocos días de ser inaugurado, fue raspado y unas semanas atrás se conoció que también rompieron una parte de este huaco. Voy a pedir apoyo a los empresarios de Moche y de Trujillo. También hago un llamado a las embajadas de Lima para que se unan a esta causa porque queremos hacer no una, sino 10 huacos de la fertilidad, porque la cultura mochica no se puede ver avasallada por unos delincuentes. Expresó el burgomaestre, muy ofuscado por el actuar de los delincuentes. La popularidad de la escultura, acrecentada tras su reinauguración en febrero de 2022, luego de que la estatua original fuera quemada por parte de desconocidos, ha permitido el incremento del turismo a esta parte del país y ha impulsado la carrera política de Fernández Bazán, protagonista de varias controversias, incluso un desaire al expresidente Pedro Castillo por un reconocimiento que le había sido otorgado por parte del ejecutivo. Más allá de la curiosidad de la estatua y sus réplicas, detrás de la gestión que habría propiciado la edificación de esas esculturas de fibra de vidrio, estaría un hombre acusado por la justicia por el delito de tráfico de terrenos. Danilo Pinillos Vinces, amigo personal de Arturo Fernández Bazán y dueño del grupo Agerza, encargada de la reconstrucción del huaco erótico original destruido, así como de las otras estatuas del mismo tipo inauguradas en los últimos meses. No obstante, la acusación más seria es la que tuvo lugar en 2013, proceso en el que las autoridades acusaron directamente a Danilo Pinillos Vinces de ser miembro de un grupo criminal dedicado al tráfico de terrenos, por lo cual le pedía 24 años de cárcel bajo la presunción de haber cometido los delitos de asociación ilícita para delinquir y fraude procesal, aunque finalmente todo prescribió, es decir, no se pudo llegar a término del proceso y dictaminar la culpabilidad del acusado. En agosto de 2022, Arturo Fernández fue sentenciado por el quinto juzgado penal unipersonal de la Corte Superior de Justicia de la Libertad a un año de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 5.000 soles por el delito de difamación en agravio de Nathalie Stephanie Rojas Rojas. No obstante, en entrevista con la República, Fernández señaló que no le sorprende el fallo judicial porque, según él, está luchando contra una mafia que está enquistada en la ciudad de Trujillo. Durante la pandemia de COVID-19, Arturo Fernández se mantuvo siempre en contra del confinamiento ordenado por el gobierno, al punto de llegar a declararse en rebeldía cuando, en agosto de 2020, el entonces presidente Martín Vizcarra derretó una cuarentena focalizada en la región de la Libertad. Moche se declara en rebeldía y rechaza la cuarentena, así que todos pueden trabajar aquí, de lunes a domingo, porque Serenazgo y las administraciones respectivas de la municipalidad no les va a cerrar la puerta a nadie, declaró. Además, Fernández Bazán pidió al presidente el levantamiento de la cuarentena. El mensaje fue mediante una carta manchada con sangre. Representa la muerte de 13 jóvenes en la discoteca. Representa los allanamientos en las casas de las familias inocentes, comentó. El Martín Vizcarra, con mi sangre que representa la sangre de todos los peruanos. Le dejo esta carta. En octubre de 2022, Arturo Fernández Bazán ganó la alcaldía de Trujillo con el partido Somos Perú en las elecciones regionales y municipales 2022, tras obtener un 35% de los votos. Desde que asumió la alcaldía de Trujillo, ha tenido un papel protagónico en las redes sociales, razón por la cual lo han llamado el bukele peruano, que se calcula por la incapacidad del personal, de los gerentes, es 50% del agua. O sea, casi la mitad del agua que recibe salir, la mitad se pierde. Pero si ya se está viendo que se está perdiendo más de lo normal, entonces eso es una pérdida multimillonaria. Y solamente hay un tope, un tope. Y ese tope también ya pasó el 2%. El alcalde se ha convertido en una figura controvertida en el panorama político local, amado por miles de cibernautas y odiado por la prensa. Fernández Bazán ha logrado ganar una gran cantidad de seguidores en las redes sociales gracias a su estilo directo y sin tapujos para encarar a los funcionarios públicos y denunciar contratos dudosos de anteriores gestiones. Desde que asumió el cargo de alcalde, Fernández Bazán ha demostrado la detención de la determinación férrea para hacer frente a los problemas de la ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Sin embargo, su estilo poco convencional y su tendencia a utilizar las redes sociales para denunciar la corrupción y la ineficiencia en el gobierno local ha generado una polarización en la opinión pública. Por un lado, muchos cibernautas lo ven como un verdadero héroe, un alcalde valiente y comprometido con su pueblo, dispuesto a enfrentar a los poderosos y denunciar públicamente sus acciones corruptas. Por otro lado, la prensa local y nacional lo han criticado duramente por su falta de diplomacia y su poco tacto para tratar con otros políticos y funcionarios públicos. Uno de los aspectos más destacados de su gestión ha sido su habilidad para utilizar las redes sociales para mantener un diálogo constante con la comunidad y para informar de las acciones que se están tomando para mejorar la ciudad. Sus transmisiones en vivo a través de Facebook o TikTok, donde muestra las inspecciones que realiza personalmente en la ciudad y donde confronta a los funcionarios públicos, se han vuelto muy populares entre los seguidores. Lo más irónico es que son videos espontáneos, sin mucha edición, lo que lo hace ver como algo genuino. Si yo veo una pista mal hecha y en una semana no reparan el defecto, incautadas sus propiedades. Muy bien, estás libre pero te incauto las propiedades. De frente, ¿tú crees que alguna empresa va a querer licitar y hacerse la viva, la ladrona en los municipios? No. A pesar de las acusaciones de algunos sectores de que su estilo es demasiado confrontacional y poco constructivo, Fernández Bazán ha demostrado que su objetivo principal es más que una alcaldía. En una entrevista de diciembre de 2019 para un medio nacional, César Fernández afirmó que llegará a ser presidente del Perú. Aseguró entonces no estar desesperado por el cargo, pero reveló que de alcanzar su meta, abrazaría al empresario árabe Yacob Mubarak y eliminaría trabas burocráticas. Pero para ser presidente del Perú se requiere más que ser popular. Noticias como las siguientes para un gran sector de la población peruana puede parecer repudiable. Alcalde de Trujillo le falta respeto a reporteras por huaco erótico, te gusta o no. Gremios periodísticos rechazan ataques de alcalde de Trujillo Arturo Fernández contra la prensa. General PNP denuncia al alcalde de Trujillo por desobediencia a la autoridad, Arturo Fernández coloca huaco erótico en el ingreso de la Municipalidad de Trujillo. ¿Esto van a combatir la delincuencia? No van a combatir la delincuencia, Chove. Parlante. ¡No hagan show! ¡Mermeleros! ¡Mermeleros! ¡Ahí está bien! ¡No hagan show que se vayan a trabajar! ¡Que los delincuentes están por las calles! ¡Y en los ministerios y el ejército y la policía! ¡Ahí está! ¡Ahí está bien! ¡Mire, vea! ¡Acércate acá! ¡Acércate más acá! ¡Mirale! ¡La van de músicos! ¡Como si fuera un corzo! ¡Como si la vida en este momento no estarían los delincuentes programando a quién van a extorsionar, a quién van a matar! ¡Esto es lo que es la porquería! Por lo que tendríamos que preguntarnos, ¿el alcalde de Trujillo es presidenciable? En las últimas semanas se ha hablado de la posibilidad de que Fernández Bazán pueda ser un candidato a la presidencia del Perú en las próximas elecciones, especialmente en las redes sociales. Si bien no ha confirmado su candidatura, muchos ciudadanos peruanos han mostrado su apoyo a la idea de que sea él quien lidera el país en los próximos años. Sin embargo, el camino para Fernández Bazán no será fácil. Además de enfrentar la oposición de algunos sectores políticos y de la prensa local y nacional, deberá cumplir con una serie de requisitos legales para poder ser candidato a la presidencia. Además, tendrá que presentar un programa de gobierno y convincente que logre convencer a una gran mayoría de los ciudadanos peruanos. A pesar de esos obstáculos, muchos creen que Fernández Bazán tiene el potencial para convertirse en un líder político importante en el Perú, tras ser llamado por los cibernautas como el bukele peruano. Pero con la prensa en contra, se podría crear una mala imagen para un buen sector de la población. Sin embargo, sí podría concentrar poder en el Congreso, lo que le daría posibilidades de negociar con el gobierno de turno. Gracias por ver el video.